Ojo chicos, porque han presentado nuevo Pokémon y lo vamos a ver ya de ya Por lo visto es un Pokémon de tipo fantasma, han aprovechado que estamos cerca ya de Halloween Y eso acaba de sonar, ¿es Whatsapp well? ¿Sí? Efectivamente, voy a sentarlo Vale, vamos a verlo chicos Tenemos aquí, esto es un short, un short de estos de Youtube Bueno, lo que viene a ser el TikTok de Youtube, pues eso Tuvieron uno ayer y después han subido ya hoy el trailer Que eso me entiendo que me presentará mal, pero vamos a ver este primero, este lo vi ayer En vez de unos segundos No había puesto el audio No había puesto el audio Bueno, decía, está grabando, perfecto, ¿vale? Una chica en español, castellano Hoy se había visto algo, ¿eh? ¡Hola, venga! Bueno, se repite Parece que hay algo ahí moviéndose ¿Eh? ¿Se ve el Gengar ahí detrás del árbol? Vale, evidentemente No es Gengar el nuevo Pokémon Ni es una forma de Gengar Ese Gengar es un Gengar no normal El Pokémon es uno nuevo Vale, vengo en nombre del club Pokémon de investigación espectral de la Academia Naranja A buscar Pokémon de... Ojo, investigación espectral, ¿eh? Antes vi a unos cuantos en esta zona Voy a ver si siguen por aquí Respira hondo Tú puedes Ojo, un Mimikyu Me parece Gengar Un Gengar Venga, concéntrate Estoy segura de que antes vi algo por aquí ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ojo! Una simple pela ¡Qué sospechoso! ¡Ojo! ¡Es un perro! ¡Qué monada! ¡Es súper cuto! ¡Oli! ¿Qué haces? Pareces muy majito ¿Cómo que Oli que haces? ¿Qué es esto? ¿Qué es este doblaje? ¡Busca! Necesito ponerme en forma Venga, allá va ¡Busca! Es un perro Sí, el tipo fantasma Con una vela en la cabeza Pero no parece agresivo ni nada Simplemente como uno Es tipo fantasma y eso Pero... Bueno Está bien, ¿no? Está bien Bueno, sin más Un perrillo Tipo fantasma No parece muy agresivo Aquí en el Pokémon Bueno Juguetón El investigador Tenía un doblaje Muy interesante Muy español Muy español De influencer De chica influencer Para ser exactos No hay mucho más que ver ¿No? Estaba enterrado bajo tierra El perro Esto sí que no lo entiendo Tiene nombre Se llama Creabar Es tipo fantasma Bueno, eso ya no lo imaginábamos Es tipo fantasma Tiene una vela en la cabeza Supongo que esto Tiene evolución No sé si uno o dos Pero esto no es un Pokémon De línea No es una línea evolutiva De un Pokémon único Esto va a tener Evolución seguro Y ya veremos Incluso dos evoluciones Bueno, pues esto es Es que esto es lo nuevo Es que tampoco hay más Se podría haber enseñado La evolución o algo No sé Revelado el Pokémon Perro fantasma ¿Sí? Es el primer Pokémon Perro fantasma ¿No? Tenemos un perro de fuego Perro de fuego Que es Growlithe Tenemos un perro Eléctrico Que es Jumper Bueno, aunque el X-Trike Talking Man Es un perro, ¿no? El X-Trike Manectric También es un perro Tenemos un perro de roca Que es Rockrath No sé Más perros de otros tipos A ver La línea de Eevee Se podría decir Que son perros todos Bueno, no sé Bueno, hay perros De diferentes tipos Perros siniestros Siniestros fuego Hundum, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo Puchillena Que es tipo siniestro Bueno, hay bastantes perros Y bueno Pues este es un perro nuevo Estás pensando ahora también Lillipub Lillipub Stoodland, ¿no? Otro perro por ahí Estoy pensando, no sé No sé Supongo que hay más Pokémon perro De hecho, si entramos a la Wikidex Supongo que podremos encontrar Más Pokémon perro, ¿no? Si yo busco aquí perro Si yo busco aquí perro No, negro no Perro Herdier Hundum No sé lo que decía Hundum Pues Smirgol no es un perro, ¿no? Sí, venga ¿Cómo que Smirgol es un Beagle? ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué viene de...? Smirgol viene de... Viene de Beagle ¿Perdón? ¿En serio? Me acaba de romper la vida, ¿eh? ¿Perdón es un perro? Bueno, Voltum Jumper Que decía yo antes, ¿no? Granbull también Granbull Snubbull No había caído No sé Arcaring Sí, lo había dicho Growlithe Cuchillena Bueno, esos son más o menos Los perros que hay Bueno, pues un nuevo perro, ¿no? Que se añade a A la lista de Pokémon Que ya teníamos Fidu Bueno, el Fidu este Es un perro también Este es de los nuevos El Fidu este de tipo Hada Que este tiene evolución seguro también Poplio ¿Cómo un Poplio? El Poplio no es un perro Fullfrow Fullfrow Los perros legendarios, por supuesto No había caído yo en ellos Bueno Al final, bueno ¿Qué es eso? Que hay muchos perros ¿Se inmira un perro? ¿Cómo que se inmira un perro? Es un erizo, ¿no? ¿Cómo que un perro? A mí me estás tocando los huevos Esto es un erizo Esto es un erizo Y las hojas que tiene aquí Están simulando Los pinchos De un erizo Un percopín, ¿no? Hombre, claro Está basado en un erizo ¿Qué decías aquí? Ah, bueno La forma cielo Ah, bueno La forma cielo Bueno, bueno No me cuentes aquí historias Bueno, chicos El nuevo perro El nuevo Pokémon Que es Greabar Tipo fantasma La verdad que tiene su gracia No sé Habrá que ver la evolución Pero si la evolución está guapa Lo mismo lo llevo para el equipo Y eso En principio es fantasma puro La evolución probablemente Gane algún tipo Y... Y ya está Pues esto es lo nuevo De Pokémon Carletta y Púrpura Sabéis que voy haciendo nuevos vídeos Con las novedades Tic-tac Tic-tac Estamos cerca ya De que llegue Esta nueva generación Y lo veremos aquí en el canal Por supuesto Chicos, gracias por ver el vídeo Si estáis aquí Y nos vemos En la próxima ¡Adiós! Mire que guay Que divertido Que justo cuando he terminado He ido a coger el móvil Y le he visto notificación Greabar El Pokémon Can Fantasma Vamos a verlo Vamos a ver un trailer De presentación del Pokémon Sin más Diciéndote que eres tipo fantasma Y ya está Tiene dos minutos el vídeo Es que hay que... Perdón ¿Cómo le ha dado Gasly a esa pelota? No preguntemos No preguntemos La familia de Gengar Mimikyu Y aquí está el Greabar Greabar Esto puede ir por... El hombre puede ir por algo de la grava O algo así Se mete... Además está bajo tierra ¿Va a ser fantasma tierra este? La evolución, claro No este Va a ser fantasma tierra igual, eh No, puede ser Puede ser que vaya por ahí Igual es un triple Pero lo de que esté enterrado el Pokémon Yo qué sé Puede tener su punto, ¿no? Este tío va a ser fantasma Este tío, mirad cómo se ha metido aquí Este tío va a ser fantasma Este tío va a ser fantasma Pero vamos Eh... Va a ser tierra, joder Va a ser fantasma, digo Pareco gilipollas Pues claro que va a ser fantasma Es fantasma Va a ser tierra Va a ser tierra Mira, mira Tiene aquí descripción incluso, eh ¿Qué nos pone aquí? Greabar es muy afable Y cuando alguien le presta atención Se alega tanto Que le siga donde sea Sin embargo, también absorbe poco a poco Y sin darse cuenta La vida de quienes están a su alrededor ¡Hostias! 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 ¡Qué dura esa, ¿no? ¡Hostias! Eh... ¡Wow! Increíble, eh ¿Este perrito evolucionará? Sí Sí, evolucionará Oye, pues... No, muy interesante el Pokémon este Va a ser tierra Esto de que está enterrado No, no Sé que va a ser tierra Va a ser tierra la evolución Y... Veremos, veremos Tiene buena pinta Me ha gustado, eh Me ha gustado el Pokémon este Los he visto peores Los he visto peores, ¿no? El último este que sacaron El Belibol o algo así ¿Cómo se llama? Belibol o algo así Ese era bastante desastre Pero... No, me mola Me mola el Gravar A ver, centro Pokémon ¿Has puesto algo nuevo, centro Pokémon? Señora de centro Pokémon ¿Algo nuevo? Uh, vale, vale, vale Hay información aquí Normalmente Gravar Apenas se mueve Prefiere dejarse Tranquilo bajo tierra Mientras deja asomar La parte superior de la cabeza Encedida con una llama Espeluznante Y espera a que alguien Se le acerque En cuanto a una persona Se aproxima Gravar sale dando un salto Y profiriendo un chillido Que asustaría a cualquiera Eso sí No parece que lo haga Con mala intención Gravar es muy afable Y cariñoso En cuanto a alguien Le da una mínima Muestra de atención Se alegrará un montón Y empezará a seguirlo Es uno de los Pokémon Más amigables De la región de Paldea Sin embargo Gravar también absorbe Poco a poco Y se danse cuenta La vida de quienes Están a su alrededor Por lo tanto Es mejor no jugar Demasiado tiempo Seguido con él Uh, tiene una historia Ahí, tiene una historia De estas que le gusta Meter a Pokémon Esas historias De misterio Y de fantasmas Y cosas así Siempre tiene cositas así Game Freak En los juegos de Pokémon Vale, bueno Pues aquí está Gravar Chicos Pocando un tipo fantasma Con su trailer Ya de presentación Tipo fantasma Evolución casi seguro Fantasma tierra Un poco más Ahora sí Nos vemos en la próxima Chao Game over